El narcotráfico que el grupo ejercía desde la presidencia, que es el cargo más... Físicamente lo han limitado, lo tienen confinado 24 horas al día. Esto es imposible, eso se le hace a un terrorista. No un expresidente de un país soberano. No se puede explicar por qué lo están tratando como un prisionero de guerra. En términos de su salud, es un hombre, tal vez porque es intelectual, académico, hombre espiritual, cristiano. Déjame decirte, una persona que cree en Dios, yo lo veo bastante fuerte. En un sentido, esta experiencia lo que lo ha fortalecido más que todo es su familia y el pueblo hondureño. Lo va a decidir el juez, pero obviamente estamos hablando cerca de millones de dólares, ¿no? Pero garantías con este grillete, también una unidad de seguridad privada que lo va a vigilar 24 horas al día. No hay razón por cuál negar la fianza. Y si me la llegan el magistrado, porque ese es el primer nivel, iríamos al juez Castelo. ¿Cuál es la parte de tratar de derrotar o tumbar el estado mental de un recluso, no? Para tal vez, algunas veces posiblemente hasta para intervenir de una manera dañina en la relación entre abogado y el cliente. Porque si él va a creer que yo no estoy yendo, obviamente nos vas a perjudicar en la defensa. Pero él ya vio, y por eso es que eso lo dije al juez, que me negaron tres veces. Y si no fuera por la intervención de la fiscalía, no lo podría haber visto. El principal argumento de su defensa del exmandatario es que no se debe condenar un hermano por los pecados de otro hermano. Y también que esto es una venganza, una vendetta de venganza contra un hombre que dedicó su vida, no solamente a imponer, traer justicia a Honduras, extraditar a los narcotraficantes, pero también tratar de promover el bienestar del pueblo hondureño. Solamente una vez, normalmente está preso y encerrado 24 horas al día. Eso no tiene acceso a nada, comunicación con la familia, comisariato, actividad física, no tiene acceso a ninguna de esas cosas que se lo están dando a otras que son matones, terroristas. ¡Vengan! 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 ¡No me escucho! ¿Quién defiende al narcodictador? ¡Muy extranjero! ¿Quién defiende al narcodictador? ¡Muy extranjero! ¡El que nos conteste es cachureco! ¡El que nos conteste es cachureco! ¡No me defiende al narcodictador! ¡Nos mingguero! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! G INTERFIELO